Mi nombre es Teresa Begoso, soy poeta limeña y radiqué 15 años en Buenos Aires. Allá realicé todo mi trabajo como escritora. Estudié una maestría en escritura creativa en la Universidad 3 de febrero. Soy periodista cultural y a eso me dedico este último tiempo. Dirijo la revista de poesía y cultura La Primera Vértebra, con la cual ya tenemos, vamos para los tres años. Y estoy aquí para contarles de mi trabajo. Yo he publicado durante todo este tiempo, más o menos llevo en este camino un promedio de 13, 14 años. Y tengo varios libros. Voy a mencionar algunos. Está Yanahuaira, que salió en Perú por la editorial Independiente Urbano Marginal. Mestiza, que salió por ediciones del DOC en Buenos Aires, Argentina. Tengo también un álbum ilustrado que se llama Yuyashkani, que salió por La Purita Carne. Edición que salió en Argentina, pero fue editada en Perú. También está otro libro que yo quiero mucho, que se llama La Mujer de la Bestia, que salió en Uruguay. Luego vino el libro Comas, que salió en Argentina. Y finalmente dos libros que han sido los más importantes en toda mi carrera, que son los libros Perú, que salió por la editorial Buenos Aires Poetry en Argentina. Y que fue reeditado en tres países más, México, Guatemala y también Perú. Y Abro el Miedo, que acaba de ser reeditado en Buenos Aires. Y que será reeditado en una tercera edición, porque la primera fue en Perú, por Hanan Jarawi, en Estados Unidos, por Dulzorada. Me preguntan en la casa de la literatura, por qué escribo. Yo, para poder responder esa pregunta, tengo que hablar de mi último libro. Mi último libro se llama Abro el Miedo, es un libro sobre el cáncer. El cáncer de mamá con el que yo viví largos años, desde el 2016 hasta el 2020, 21. Fueron dos cánceres en realidad. Y si tengo que hablar de la escritura, tengo que hablar también de la enfermedad. Y así es que he preparado un texto que les voy a leer a continuación para hablar de este tema. Se los voy a leer. Escribir para mí es orar. Enfermar fue orar. Cuando vivimos conscientemente o sabemos que vamos a morir, oramos también. Un libro de poesía, una obra de arte, son una oración. Pero no a algún dios de alguna religión. Podemos orarle a la nada, al vacío, a la imposibilidad, a lo que no tiene nombre alguno. La poesía siempre, esto recuérdenlo, siempre, está salvando de la muerte a todo como un ritual. Lo profano puede volverse sagrado en sus manos. Y ella ora a lo terrible, tanto como a lo glorioso. Poesía y enfermedad son equivalentes. Son la armadura de mariposas de un escritor trepanado como Héctor Bill Temperley en Hospital Británico. La conversación entre un escritor y su cáncer en Veneno de Escorpión Azul, Diario de Vida y Muerte de Gonzalo Milán. La mujer con el cáncer en el sitio del lenguaje que se hace poema en Imperia de Daniela Camacho. El creador construye su protección, su diálogo, poetiza el último tiempo que le ha dado a la vida. Le canta a ella con su tumor en la cabeza, sus pulmones destruidos y su lengua quemante. Un artista siempre canta, trasciende, ora, sabe que su palabra es todo lo que tiene y por eso la toma y resiste con ella. Se reconcilia con su enfermedad, la reconoce como guía, maestra, como poema. Un estar frente a la vida como una fuente de amor. Una actitud de amarse a sí mismo con su dolor y todo. Esta es la reflexión que les quería compartir sobre la escritura, sobre la escritura para mí. Y ahora voy a leerles algunos poemas de Abro el Miedo. Justamente este libro dedicado al cáncer. Voy a leerles unos fragmentos de este libro que es un poema río o un libro poema. Mi cáncer dice. Acuérdate de mí ahora que eres adulta y que han llegado los tiempos en que el agua bendita es solo agua. Los tiempos en que el hábito del santo ha sido abandonado en la playa. Los tiempos en que tu páramo se ha partido en dos. Escucha todo lo que suena en tu cáncer. Alguien podrá oírlo contigo. Abro el miedo. Mi madre viaja sola sobre un iceberg. Dentro de él estoy yo, congelada, mirándolo todo. Algo. Algo es. Un pezón estrujado. Inger. Algo avanza por mi pecho hasta casi llegar al hueso. Se aferra a algo y algo y algo. No puede detenerse. Como los sonámbulos. Se aferra a lo que encuentra. Se aferran más. Sí, Inger. El agua bendita de Santa Rosa de Lima existe. La fría herida detenida existe. Con los menchones del cáncer arrancados existe. Teresa Orbegoso existe. Las células buenas se encuentran con las células malas en la danza de las células. Hay una guerra. Las células buenas pierden. Las células malas colocan su bandera de vencedora sobre mi pecho. Mi cáncer dice. Cose tu historia a la mía y encontrarás a una madre y a una hija. Y dentro de ellas una palabra como una penitencia que las alumbra. Algunas de las dos reconocerá que un día dijo. No vayas al matrimonio como al matadero. Sin saber. Empapándote con la sangre del miedo. Que no te convenzan con eso de que tu madre es el mejor esposo. Cuántas veces las abuelas han destruido sus cabezas. La enfermedad se extiende sobre tu vestido como una mancha de aceite con la que deberás luchar. A la vencedora se le dará una revelación y se le dará también una pureza nueva. Y al interior de esa nueva pureza como la luz intermitente. Un canto que nadie conoce sino solo la que lo recibe. Algo se repite en otros cuerpos. Se desarrolla. Dice aquí estoy. Se anuncia. Se impone. Me causa dolor. Adquiere confianza. Y se reproduce. Marcha. Abro el miedo. Tener corazón para la paz. Tener corazón para la peste. Conocer los dientes blancos y brillantes de la felicidad. Aprender a abordar como oro la justicia. La enfermedad como un movimiento regular. Como la marcha de un ejército de neblinas. Una única Teresa entre los juguetes viejos de la única niña de la única ciudad sobreviviente de la última guerra. Cada instante. Un rito. Un ruido continuo. El voto de las naciones enloquecidas y la violencia. Pequeña huérfana que corre. Corre contenta para clavar su aguja sin aviso sobre los cuerpos de las mujeres con cáncer. En este mundo, una gasa ensangrentada sobre el viento tiene el mismo peso que la verdad y la misericordia. Las riendas de la tranquilidad tiene la mano del que ignora a qué viene a la vida. Y en su cara aparecida la cara vacía de la bondad de sus doce hijos que tampoco tienen nada. La música de los cortadores y los forzas. Su murmullo como el silbido de una enfermera olvidada en los pasillos de un hospital. La gran sala del trabajo con sus médicos sindicalistas de paja. Sus pacientes disecados y sus objetos polvorientos. Entre ellos, la gratuidad. Como muñecote de papel maché, inclinada junto a un ecógrafo roto, como rezando en silencio. Los libros de la salud esparcidos párrafo a párrafo sobre las llaves del padecimiento. Gracias.